Mi preocupación es que acá no puede existir una candidatura que no sea única desde nuestro sector en el gobierno regional. Yo creo mucho en los proyectos colectivos y planteé esto al principio. O sea, de la misma manera en que yo planteo que tenemos que ir con una candidatura única al municipio de Antofagasta y a los nueve municipios de la región, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, lo digo con todas sus letras y no lo digo a propósito del contexto. Esto es algo que yo transmito desde el 2014. Y los de C lo podrán decir. Tengo muchas críticas a los partidos, pero siempre he planteado lo mismo, ¿no? Hace diez años atrás, ¿no? Y lo mismo con el gobernador o gobernadora regional. Aquí ni siquiera aventuras. Aquí hay que ponerse de acuerdo. Y tenemos que ir con una candidatura única a los nueve municipios de la región y también tenemos que ir con una candidatura al gobierno regional. Pero Pablo, ¿a quién a ti personalmente te gusta más de la... Es que yo pertenezco a un proyecto colectivo. Y este proyecto colectivo no ha decidido... Tampoco vas a sacar de mí esa inclinación. Y este proyecto colectivo no ha decidido su candidatura al gobierno regional. Yo lo único que espero es que ni siquiera hayan aventuras para la primera vuelta. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo. ¿El mecanismo? ¿Cuál? El acuerdo. ¿El acuerdo? Sí, no hay que perder el tiempo, hay que trabajar. Ya. Primaria para la casa. Para la casa. Eso para la casa, ya.